Mucho gusto, mi nombre es Sebastián Vidal, vengo de la comuna de Melipilla, tengo 32 años y hoy vengo a cantar. Recuerdo que estaba cantando una canción en mi casa y mis familiares me dijeron que me salía muy bonito, que me salía afinado. Y así empecé a incursionar en el mundo de la música. Actualmente estoy trabajando como guardia de seguridad, pero me gustaría dejar ese trabajo y dedicarme al 100% a lo que es mi sueño, que es la música y el canto. Voy a darlo todo en el escenario y espero que este sea el comienzo de algo grande y dedicarme al 100% a lo que amo, que es cantar. Inspiración. Mi señor, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Sebastián Vidal. Sebastián Vidal, ese es tu nombre de verdad. Sí. Muy bien. Y hoy día vengo a cantarles, porque este es mi sueño, poder algún día dedicarme finalmente a la música profesionalmente. Perfecto, vámonos a eso, vámonos al canto. Muchas gracias. No ha podido olvidar mi corazón, aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé. La dejé por conquistar una ilusión y perdí su rastro y ahora sé que sea todo lo que yo buscaba. Y ahora estoy aquí, buscándola de nuevo, ya no está. Se fue. Se fue. Y si usted la ha visto, dígale. Dígale que yo siempre la adoré y que nunca la olvidé, que mi vida es un desierto y muero yo de sed. Dígale también, dígale también, que solo junto a ella puedo respirar. No hay brillo en las estrellas ya que el sol me calienta y el sol. Muy solo aquí, no sé a dónde fue, por favor abrigale usted. Cada noche la abrazaba junto a mí, la cubría de besos y entre mil caricias. No hay brillo en las estrellas ya que el sol me calienta y estoy muy solo aquí. No sé a dónde fue, por favor dígale usted. Dígale. 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 Vives la música y eso lo sentí. Me tocaste. Creo que al principio arrancaste más de lejos y te fuiste calentando motores. ¿Fue así? Sí, exactamente. La verdad es que estaba muy nervioso porque ando con un resfriado de los mil demonios. Incluso físicamente te diría que al comienzo entraste súper tieso, pero calentaste motores. Y empezaron los brazos a moverse y empecé a sentir tu disfrute de la canción, tu pasión, tu energía y tu... Hay una sensualidad en lo que hace que empezaste a vivir, que me hubiera gustado ver desde un comienzo esta canción, me hubiera gustado estar así, al tiro. Tu interpretación vocalmente tiene muchas virtudes, pero comunicacionalmente creaste una barrera tremenda. Y me encantaría tener la posibilidad de ese registro vocal, porque tienes cierto talento, pero hay que trabajar eso. Es cierto que hay una rigidez en un comienzo, pero fuiste de menos a más, también con tu cuerpo y también con tu presencia y también con tu canto. Como decidiste ser cantante y tienes todo el potencial, tienes que pisar este escenario y ser un artista, y tienes que creértelo tú. Tienes que entregarlo todo como si fuera tu última presentación, siempre. Yo te doy un sí, porque quiero verte explotar en tu próxima presentación. Quiero verte dejar tu alma, tu corazón y tu vida en este escenario. ¿Estás dispuesto a este desafío? Sí. Entonces, te doy un sí. Tienes todo para brillar. Yo te voy a dar un sí también. Por el momento, mi votación es no, pero te deseo buena suerte. Yo solo espero que ese de menos a más se repita en tu próxima presentación. Es un sí para ti. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.